Zabumafu Con los hermanos Krak Un día por la jungla fui Y algo extraño fue lo que vi Un gran lemur se balanceaba sin cesar Saltando fueron tras de él Mil aventuras vivirán Y muchos animales van a conocer ¿A dónde van? No lo sé ¡Quiero saber! ¡Ándate! Tú y yo y Zabumafu A los animales conocerás Y lo mismo que ellos tú harás Un lugar para aprender De cuándo tienes que conocer ¡En cuántos patriles vas a encontrar! ¡Pero muy alerta debes estar! Tú y yo y Zabumafu A los animales conocerás Y lo mismo que ellos tú harás Tú y yo y Zabumafu A los animales conocerás Con los animales conocerás ¡Pero easter a sus! ¡T seminas de Zabumafu